Música Bueno, Camionautas, estamos completando una interesantísima jornada sobre novedades técnicas y evolución de la tecnología en el transporte aquí en Berth, en la fábrica principal de los camiones pesados de Mercedes-Benz. Nos ha servido de marco para un momento de evolución en el que estamos pasando de la tecnología diésel como la que animaba a este camión Mercedes L3575 del año 1939 que ya disponía de 100 caballos Pues bien, estamos en un momento en el que el diésel vive sus últimas décadas salvo que los combustibles, que no sean de origen fósil, salven esta tecnología y donde ya empezamos a ver camiones eléctricos como el E-Actros que hemos conducido esta mañana perfectamente capaces de trabajar hoy en día en el mundo real Solo les falta una red de cargadores eléctricos de uso público que posibiliten el paso lo más fácil posible a esta nueva tecnología Vemos recorriendo esta sala como la evolución tecnológica ha sido algo ligado a la historia de Mercedes-Benz desde sus orígenes Ahí tenemos la imagen del primer camión el primer camión de la historia que fue un Daimler y que se creó en el año 1896 Pero simplemente continuando podemos ver otra leyenda que en su momento fue un vehículo revolucionario el Mercedes Unimog su primera versión que todavía no contaba con el logo de Mercedes Y bueno, y ya si nos vamos a los prototipos que incluso superan a los camiones que hemos conducido esta mañana vemos hacia dónde nos lleva el futuro Será un camino que nos tocará recorrer juntos, ¿verdad? en cambio en autas, pues os lo iremos explicando